Hola, hola mis reinas hermosas, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Mis reinas, ya llegó el nuevo catálogo de Clash. Mis reinas, no olviden que ya está disponible en nuestra página web este catálogo nuevo de Clash. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!